Y a la cima le he tocado, hoy a mi nada me asombra ni me espanta Las envidias me tumbaron, hasta la misma familia es doble cara Pero vengo desde abajo, pero desde el mero suelo y no reniego Porque he salido adelante y he sabido distinguirme y todo sueño Que he tenido yo he logrado conseguirlo con trabajo y con esfuerzo Hoy de paso en California, yo Martín, usted es parte de esta historia En la tierra de los sueños, nada es fácil pero ahí la llevamos recio Siempre humilde y muy sencillo, soy amigo del amigo porque puedo No me creo más que nadie porque aquí somos iguales y eso es cierto Aunque hay muchos que demuestran corrientadas, como gallo saco el pecho En toda jugada siempre apuesto y aunque no todas las gano Si ya nos dimos la mano, siempre cumplo soy derecho Y es que hay que llevar la fiesta en paz aunque no faltan los corrientes Pero no tienen presente que también somos valientes Por mi familia siempre he de pelear y es por ellos que sigo adelante Buen amigo por siempre es mi don principal y los gallos jugar con mi gente Empresario soy con suerte, el querubín siempre de frente Enemigo del que humilla, sé que la perreamos mucho y no se olvida Nada valen los papeles, la palabra es más valiosa entre mi gente La guayaba, el aguacate o el durazno nos movemos en el ruedo Si hay ganado por supuesto que en el rancho en Michoacán está mi pueblo Y muy pronto por allá andaré brindando y negociándoles de nuevo En toda jugada siempre apuesto y aunque no todas las gano Si ya nos dimos la mano, siempre cumplo soy derecho Y es que hay que llevar la fiesta en paz aunque no faltan los corrientes Pero no tienen presente que también somos valientes Por mi familia siempre he de pelear y es por ellos que sigo adelante Buen amigo por siempre es mi don principal Y los gallos jugar con mi gente Empresario soy con suerte El querubín siempre de frente